Gracias, presidente. Señorías, Alba, Ana, Triana, son solo algunos de los casos conocidos de violencia machista entre los adolescentes. Solo en el año 2017 se iniciaron 385 procedimientos por delitos de malos tratos en los juzgados de menores, y esto solo es la punta del iceberg. Según el informe sobre percepción de violencia machista en la adolescencia, en la juventud, emitido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, uno de cada tres jóvenes considera inevitable o aceptable en alguna circunstancia controlar los horarios de su pareja, impedir que la pareja vea a su familia o a sus amistades, no permitir que la pareja trabaje o estudie, incluso decirle las cosas que puede hacer y las que no puede hacer. Por tanto, nos encontramos ante un problema real que, según el Instituto Nacional de Estadística, el 69% de los menores entre 10 y 15 años tienen un móvil, y a partir de los 16 años ese 69% de los usuarios se conecta a la red a diario. Pues bien, el ciberespacio nos ofrece una magnífica ventana, una magnífica oportunidad para conectarnos, para mantenernos informados de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero también tenemos que ser conscientes que puede convertirse en un vehículo de conductas delictivas y no podemos permitir que las redes sociales perpetúen roles de control o sumisión a personas. Ayudaría esto, y me gustaría decirlo aquí, que quienes hemos sido elegidos para representar a los ciudadanos diéramos ejemplo y no usáramos las redes sociales para esparcir mensajes de intolerancia y adversión ante quienes piensan de manera diferente. Es evidente que queda mucho por hacer y el Partido Popular, pese a que ahora parece ser que quiere ser parte activa de la solución de este problema. Lo cierto y verdad es que cuando tuvo la oportunidad, cuando tuvo mayoría absoluta, no hizo nada para llevar a cabo medidas de impacto real que mermasen esta problemática. Así que, señorías, esta forma de hacer política tiene que terminar. Y tiene que terminar porque basta ya de resoluciones que luego no se concretan en medidas. Recordemos que ha entrado el reglamento en materia de protección de datos, ha entrado en vigor y todavía no hay una nueva ley orgánica que se haya aprobado. Basta ya de no llevar a cabo una evaluación seria y rigurosa de las políticas que aquí se adoptan. El Partido Popular, estando en el Gobierno, no convocó el Observatorio de Convivencia Escolar desde el 2013, es decir, cinco años de dejación de funciones en esta materia y ahora pretenden solventarlo con una PNL. Además, tampoco existen datos de impacto sobre el servicio del teléfono de acoso escolar. Y basta ya de incumplir el pacto de Estado en materia de violencia de género. Porque, como saben, ese pacto contempla, a su vez, un compromiso, un pacto por la educación, del que su señoría de PSOE y su señoría de Podemos se han salido. Así que les diría que dejen ya de tener una cara de puertas para afuera y de puertas para adentro, dejen de obstaculizar, de torpedear los trabajos que aquí estamos realizando para conseguir alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres. Y, señorías, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar esta proposición no de ley. Hemos presentado una enmienda de adición para mejorarla en su contenido, donde se dote al profesorado de las herramientas que le ayuden a detectar y a prevenir la violencia machista en las aulas. Convocar el Observatorio de Convivencia Escolar, dotarlo de los medios y los mecanismos necesarios para que puedan desarrollar sus funciones de manera correcta. Promover en los centros educativos planes de convivencia escolar para que se ayude a prevenir este tipo de violencia machista y dar formación a los jóvenes. Formar a los jóvenes en el uso adecuado al Internet, de las redes sociales, de las nuevas tecnologías y, especialmente, en la protección a la privacidad y sobre los ciberdelitos. Y, sin extenderme ya, señor presidente, decir que esta es nuestra mano que trabajemos duro, que adoptemos las medidas necesarias para evitar que casos, como dije al comienzo, como el de Ana, como el de Alba o el de Triana, se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Millán. Muchas gracias. Muchas gracias.